¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Una imagen para quedarse embelezado, sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. El Valladolid se ha decidido por una alineación ortodoxa, un 4-4-2. Yo veo un centro del campo muy fuerte que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercana a los defensores. Para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada. Ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡Comienza el choque! ¡Busca el desmarque con un pase largo! ¡Mitchell! ¡Olaza! Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área. ¡Quieres subir el ritmo! ¡Roque! ¡Mesa! ¡Juega hacia la banda! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Qué buena combinación! ¡La centra! Roque Mesa ¡Mitchell! ¡Consigue imponer su piso al árbitro! ¡También le ha parecido falta! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Consумible! ¡calde a la banda izquierda! ¡Cons Beginning! ¡Peِّ Dé maturedorada! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Mitchell at objectiva como där! ¡Y aparece para despejarla! El Vallecas está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices, es una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro y mucho menos poner un centro. ¡Parece que sale de esa! ¡Qué bien supo ganarle el balón la defensa! Es fácil ver a dónde iba a parar esa jugada si no la interrumpen. Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Olaza! ¿Conseguirá recibir ese balón? ¡Y están protagonizando una lucha encarnizada por el balón! El Vallecas trata de crear juego. ¡Gran fuego de toque! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Alejado! El Vallecas trata de buscar esa chispa. ¡Álvaro García! ¡Olaza! ¡Y ahí está el destinatario de ese pase! ¡Álvaro García! ¡Crejo! ¡Busca una buena jugada! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Retrasa! ¡Vaya! ¡No había nadie que enviar esa pelota! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Y vuelta a empezar! ¡Se metió en un callejón sin salida! ¡Esto huele a contraataque! ¡Qué buen balón adelante! ¡Santi Comesaña! ¡Mario Suárez! ¡Se hace con ella! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Álvaro García! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Buena el pitido que señala el descanso del partido! ¡Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico! ¡Un partido sin goles! ¡Pero muy táctico! ¡Ningún equipo ha encajado un gol! ¡Así que nos vamos 0-0 al descanso! ¡El árbitro indica el comienzo de la segunda parte! ¡El candado sigue echado! ¡Y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora! ¡Busca una buena jugada! ¡Álvaro García! ¡Mario Suárez! ¡Álvaro García! ¡Balón en largo! ¡Los atacantes tenían varias opciones! ¡Pero él se ha ocupado de anularlas todas! ¡Prepara el disparo! ¡Balón largo! ¡Intenta superar la línea de centro! ¡El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta! ¡Velázquez! ¡Sí se reincorporan ahora a la retransmisión! ¡Les vamos a dar una buena noticia! ¡No se han perdido nada! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Es una delicia! ¡Gran intento! ¡La ocasión parece una repetición del fallo anterior! ¡Les faltan todavía un poquito de ritmo! ¡Eso está claro! ¡Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Advíncula! ¡Balón para arriba! ¡Rejo! ¡Hay un defensa desmarcado en la banda! ¡El portero desvía con seguridad el balón! ¡Pase atrás! ¡Es que no podían hacer mucho más! ¡Se quedaron sin opciones! ¡Álvaro García! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Y la juegan hacia atrás! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡Ahí va el centro! ¡Está Álvaro García! ¡Ha fallado pero por muy poco! ¡Se ha ido por muy poquito! ¡Es muy cerquita del palo! ¡En cualquier caso me parece que tiene que estar satisfecha! ¡Vamos! 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 ¡El Vallecas va a tirar del banquillo! ¡Hay cambio! ¡Se hace con ella! ¡Velázquez! ¡El Vallecas trata de buscar esa chispa! ¡Fran García! ¡Fran García! ¡Balón para Álvaro García! ¡Abre el campo! ¡Eso es saque lateral! ¡El Vallecas trata de crear juego! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Vocación clara! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No hay mejor momento para marcar! ¡Creo que será el gol de la victoria! ¡Es imposible parar eso! ¡Le pegó al balón sin mirar a portería! ¡Es tremendo! ¡Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos! ¡Qué golazo! Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Se adelanta en el marcador 1-0 Hay que darles la enhorabuena, se lo merecen de verdad Ahora no tienen que desperdiciar la ventaja La manda arriba Defiende a la desesperada La toca en corto ¡Balón centrado! La manda al quinto pino El Valladolid Realiza la que seguramente sea su última cometida La manda lejos Y no se complica Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones Santi Comesaña ¡Oh, sí han puesto a su rival! Kenan Codro El portero saca el largo No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores El partido estuvo igualado y podía haber ganado cualquiera La suerte no les ha sonreído en esta ocasión Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Es que se han empeñado en atacar por el centro Y lo han acabado pagando, seguro La defensa rival les ha amargado el día Termina así la función Gracias por estar con nosotros hoy, Julio Lo mismo digo Un placer trabajar contigo